All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey, my people... Solo tú, del director Norman Jusson, quien dirigió El Violinista en el Tejado, y es protagonizada por Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt y Joaquín de Almeida. La película se centra en Faith, una mujer que siempre ha creído en el destino, como bien lo dice su nombre. Y cuando era niña, mientras jugaba la ouija con su hermano, esta ouija arrojó el nombre de Damon Bradley, como que él sería el amor de su vida. Luego, una bruja le reiteraría a Faith que un hombre llamado Damon Bradley será alguien importante. Años después, Faith, a 10 días de su boda, recibe una llamada de Damon Bradley, quien resulta ser conocido de su prometido. Damon viajará a Europa, y ella decide viajar también para encontrarlo, para encontrarse con su destino. Sí, 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 todos aman a Robert Downey Jr. por Iron Man, y está bien, luce guapísimo. Pero en esta película, y en la del cielo se equivocó, es que yo me muero. Y me muero aún más, me muero muerta con esta película, con Solo Tú. Me encanta. Y eso que yo no creo mucho en el destino, o más bien no sé si creer en él, pero aquí está muy romantizado y me encanta. Si es que en el fondo yo tengo mi corazoncito, soy una romántica de la vida. Me gusta mucho la dinámica que hay entre Marisa Tomei y Robert Downey Jr. El amor se siente en el aire. Hacen como que rápidamente los apoyes, tanto a ellos juntos como por separado. Y creo que eso sucede con la mayoría de los personajes de la película. Cada uno se gana su propio lugar y hacen que empatices con su situación, y que busquen su felicidad. Y es que los personajes son tan agradables, tan carismáticos, que los apoyas rápidamente. Quiero abrir un paréntesis aquí. Estaba viendo el tráiler de la película para saber cuánto podía contar sobre ella. Y es muy cursi. Se nota que estamos en una época completamente diferente. La musiquilla que usan y cómo lo narran. Fate siempre había creído en el romance. Me gusta el ritmo de la cinta. A lo mejor los primeros 20 minutos pueden sentirse ligeramente lentos, solo un poco. Pero una vez que Fate empieza a buscar a Damon Bradley, es un no parar de nervios. Porque no sabes si lo van a encontrar y en qué momento lo van a hacer si sucede. Como que te transmiten los nervios y la desesperación de Fate. Y eso hace la película muchísimo más interesante, porque tú estás en esa búsqueda con la protagonista. Luego en un punto aparece el personaje de Robert Downey Jr. Y le agrega muchísimo valor a la película. Y no solo porque sea tremendamente guapo, Sino porque su personaje no podía ser más encantador, más de ensueño. Le añade más dinamismo a cada escena en la que aparece. Especialmente en las escenas que comparte con Marisa Tomei. Y aunque la película tenga toques mágicos y místicos como el destino. También habla sobre la realidad. Y no teme tocar el hecho de que esta no siempre es perfecta y llena de romance. Por ejemplo, está el personaje de Kate, mejor amiga de Fate. Que va y la acompaña en su viaje. Pero ella tiene varios problemas con su esposo. Mostrándonos un escenario más realista de lo que puede ser encontrar el verdadero amor. Y así como va de un extremo a otro, en varias veces te muestran como una especie de balance. Que tanto la magia y la realidad pueden y en verdad coexisten en una relación. Es solo que está en la decisión de cada persona encontrar ese balance. Otra cosa que me gusta mucho es que saben aprovechar a la perfección en el lugar en el que están. Saben sacarle provecho a los paisajes. Haciéndolos ver casi tan románticos como la historia que estamos viendo. Y así como hay romance, también hay comedia. No puedo decir que me partí de risa con la comedia de la película, porque no es así. Pero esa no es la intención del guión. Es más como para añadirle un tono más ligero a todo lo que estamos viendo. Y surte efecto. Es muy divertida. En conclusión, solo tú es a mi gusto una película muy linda, muy romántica, divertida, excelente química con los protagonistas. Robert Downey Jr. se roba las escenas con su carisma. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión u expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!